¡Suscríbete al canal! Oye, chino, que vengamos a venir aquí para que nos pongan los calentarios, también este vino más bueno y los aparatos que tenéis. Sí, sí. Ah, sí, sí, pero sí, pero vino de vino, vino de vino. Y no, don Simón. Ah, sí, sí, sí. Ah, no, 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 no. No se lee, ¿eh? Chilo... ¡Venga a ver! ¡Combiemos! ¡Venga, ahí lavando a mí! ¡Ah, no, no wait a loστico en la barra! ¡Venga, a mí! ¡Acezca una barra! Tranquilo, eh, tranquilo. Eh, nos vamos a tranquilizar, compañeros, Chilo. ¡Camina por acá! ¡Camijamos! ¡¡Y esa puta chico!!! ¡Venga, va, va! ¡No, va, 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 va! ¡Vamos! ¡Coño! La otra... ¿Y dónde estamos? Pues no lo sé. Pero esto es la calle de Mariano Mariano. No, no, no. Ya que no. Uy, señor. Qué hundiado. ¿Pedis? Aquí pone que estamos en año 2500, ¿no? Eh, no, está loca la cabeza. Mira a ver, no te habrá seguro que este quiese. Que no, que no. Eh, je, je. Pero sí, pero mira. A ver... ¡Orreal que perderá! Claro, te lo he dicho. La hemos liado, perro. ¡No me interesa liado! ¡Yo estoy loco! Me cago en el chino. ¿Qué pijo es? Mi familia llevamos este palante de vosotros. Mi tarta la tarta la tarta la cuido, con su pala con una herpa de talentas fuertes. Cuando llegamos a su puta madre y en la quilla que vivía de raso. No entendéis que la culo. Vosotros lo haréis encontrar el arte de talentas fuertes. Es muy plisero para mi familia, sí. Muy plisero, sí. Un momento, amarillo. Un momento. Vamos a ver. Nos vamos a cuidar del chino este. A ver si va a ser como su abuelo. Nos va a pegar un disparo y a tomar por culo otra vez. Tampoco tenemos otra opción. A saber cómo es el futuro. Eso es verdad. Vale, vale. 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 Nos ayudaremos mutuamente. Cuidado. Cuidado. Que no somos colegas ni nada. Ni nada. Y ahora lo hago por culo. Eso. Vale, vale. Sí. ¿Dónde podemos empezar a buscar? Oye, Chino. Perdóname por tu palo. Sí. Pero... No sabrás si tu abuelo te dejó un cartón de vino a morrar con mi. Ah, claro, claro. Sí, sí, claro. ¿Ahí sí? Sí. La enlace de tu puta madre. La enlace de tu puta madre. No. hace poco y vosotros te ayudáis por aquí sí, aquí es aquí, por lo que nos entramos no, no, no entramos nosotros y entonces no, 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 te le hice la cámara bueno, vamos a hacer una cosa vamos a entrar y en donde dijiste que haya bueno es más tonto buenos días buenos días caballeros somos de la Secretaría de Ambiente Teórico nos hemos entrado en el cliente en el tránsito y nos queremos entrar vale, vale qué sorpresa adelante pasad pasamos como en vuestra casa demás igual dicho y bueno decidme ¿cómo ustedes sabían que yo tenía ese año? pues un compañero nuestro estuvo en la subasta y díganme ¿de dónde son ustedes? de la Asociación de Ambiente Teórico vale, vale interesante ¿nos puede enseñar el de adorno? sí, claro 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 bueno, aquí la tenéis preciosa, ¿verdad? mucho, mucho me encanta pues sí, mucho ¿hay alguna forma de ir a un segundo hombre? no, no, es totalmente imposible me gustó mucho comprarla es imposible pero, ¿está usted seguro? sí, sí, segurísimo pero, ¿podemos ser mercenerosos? ya, ya, pero me gustó un valor indesculable y no la puedo vender así como así si solo tiene un precio es amor es amor eeeh ya, pero es chino es chino ¡ Military! ¡Mosnada! 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 ¿Dónde has salido? Pues no lo sé. ¡Ah, hija de puta! ¡Hijo de puta, chino! ¡Dónde va a mí! Se va a caer y lo haces a poner también. ¿Vale, señor agente? ¿No habrá visto ustedes a dos hombres más vestidos y a un chino? Pues la verdad es que sí, pero visto y no visto. ¿Por qué? Me han robado algo muy valioso. Los de puta me han robado mi arma, tratando de mis palabras. ¿Tu arma? No te entiendo. Sí, sí, síganme, por favor. No, 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 no. Solo de espacito, eh. No voy a decir nada. ¡No, Javi! ¡No, Javi! ¡No, Javi! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, Javi! ¡No, Javi! ¡No! ¡No, Javi! ¡No! ¿Qué coño lo haces? ¡Quítesela! ¡No, Javi! ¡Joder mío! ¡Ya está bien! ¡No, no! ¿Qué haces? ¡No, no, no! Me la he ido, me la he ido Si hay algo que no se pegue el lado Algo me lo he hecho seguro ¡Claro! ¡Chicos! ¿Dónde vas? Me la he ido con el alma de esos peligrosos Me la he ido con el alma de esos peligrosos Me la he ido con el alma de esos peligrosos Es un peligroso Chicos, quedan fugidos ¡No! ¡Nosotros! ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Dos, tres... Me digo, ¿andré? ¡DTV!!! ¡Oh! ¡ETA que se pasa, anda! Te 얘기au es... Así se lo lleva buscando... Una, ¡Tres, un brazo! Las manos de mi placa